Que bonita que estas, quiero acercarme para ver como estas No te puedo negar, que me mata tu sensualidad Desde que esa puerta tu cruzaste Te juro que no paro de mirarte Ese trajecito que tiene, me tiene, tocando el cielo Quiero que la música suene, pa' verte bailar de nuevo Esta noche quise darte, dártelo Y ese trajecito quitarte, dámelo Dame ese traje, dámela con mi O te come y tu me comes como a zombie Ma' ponte salvaje, que por ti escondí Todita la que tengo en los mensajes Tení ese trajecito y le dije Ese culito redondo como el infinito Es mi listo el favorito Acércate, aunque devuelvas ese traje Mañana te lo quiero ver Que algo pa' ti también yo te traje Ese trajecito que tiene, me tiene, tocando el cielo Quiero que la música suene, pa' verte bailar de nuevo Esa noche quisiera darte, dártelo Si ese trajecito quitarte, quitártelo Te seguí por las redes, está bien buena y ella lo sabe Dale mami, ronca, tú puedes Me tienes loco con su traje Ropa interior, channel no zara Llama la atención donde quiera que para Tú sabes, Mike, que tú eres la vara Ay, contigo no se compara Siguen pasando las horas Y no sé dónde estás Baby, si tú te enamoras No es casualidad Nos mantenemos en anónimo Me cambia el ánimo Soy un bandido pero me pone romántico Brilla como mi reloj Dale mami, dámelo O mejor déjatelo Que quiero corrértelo Acércate Aunque devuelvas ese traje Mañana te lo quiero Que algo pa' ti también yo te traje Ese trajecito que tiene Me tiene, tocando el cielo Quiero que la música suene Pa' verte bailar de nuevo Esta noche quisiera darte, dártelo Y ese trajecito quitarte, dámelo Y ese trajecito, mami Yo ready now La Z Say you baby Y la L Y a Lennox FMK Toma